El reality Ganar o Servir está generando todo tipo de emociones en sus fanáticos. Las historias y las polémicas que se generan en la casa hacen que haya enfrentamientos en redes, sin embargo, en tiempo real, muchos de los competidores polémicos se han ido. ¡Hali! ¡Mundo real! Ya estoy de vuelta, paso por aquí a dejarles un besito. Este es un alerta de spoiler. A continuación, te mencionaremos algunos de los eliminados. Mariela Sotomayor, la periodista, fue eliminada del reality de competencia, al igual que Camila Reca Barren. Ambas se encuentran en Chile, sin embargo, no suben contenido a sus redes. En ser coronada reina del carnaval en todo el país. A nuestra querida Sofía Camaraz. Buenas noches, bienvenida Sofía. Y también fue reina de batería hace dos años. La popular Sabelo también fue eliminada del reality Ganar o Servir y ya no estaría en la hacienda. Algunos eliminados están manteniendo el misterio, sin embargo, en el caso de Austin Palau y Frank Mayra, decidieron exponer su salida. Austin aprovechó su salida para defenderse de los calificativos que recibe como machista, sin brillo y la sombra de pangal. Hoy es cierto que se vive una generación de cristal, no se puede decir nada, nada se puede decir. Uno no puede tener un pensamiento distinto al resto porque ya te están tildando de ciertos adjetivos que no comparto, obviamente. Otra competidora que reveló su salida fue Pamela Díaz. Aunque estuvo contratada por 10 días, la estrella chilena pondrá de cabeza el reality. 10 días contratada donde obviamente voy a jugar a pasarlo bien, es uno de los formatos que me sale muy, muy, muy. Si hubo una discusión con Oriana, lejos de agarrarnos a Combo ni esas peleas que hubo físicas, son mentiras, todo son mentiras. Así que se lo aclaro. Julia Fernández también habría sido eliminada y aún no se emite el capítulo de su salida. Recientemente, cuatro integrantes salieron del encierro. En las imágenes se ve a Luis, Daniela, Oriana y Facundo. Sin embargo, en una reciente fotografía de los semifinalistas, Daniela ya no estaría entre los competidores. Actualmente, Luis, Pangal, Pancho, Facundo, Oriana, Gala, Fallon, Potota y Ray están encerrados y entraría Nicolás o la barrieta junto a la huarén dentro de pocos días. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brrrr. ¡Suscríbete!